El siniestro vial ocurrió en la vía San Alberto Cesar, momento en el que el ahora fallecido Johnny Elkin Quintero Acosta se movilizaba en una motocicleta y chocó contra un semoviente que se atravesó en la carretera. Quintero Acosta, tras los múltiples golpes, falleció en el lugar del hecho sin que pudiera ser trasladado a un centro médico. La inspección técnica del cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.